Gato un par de pesas marihuana porque No quiero salir en todo el fin de semana Dime si estás pa'l Netflix a Chile Estoy puesto pa' darte hasta morir Porque qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chinguemos hoy Hoy, chinguemos hoy Hoy, baby Qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chinguemos hoy Hoy, chinguemos hoy Hoy, baby Te gusta que bella quiemo en los lugares fancy Se te paran los pelos cuando te quito el pante Qué dices si hacemos un video porque los polvos están cabrones Te pasas metida en to' los aides por no te sabes to' las posiciones Te tiran quince cabrones, tú tienes opciones pero me prefieres a mí Ellos te dejan con la ganancia Yo te dejo to' jodida pa' dormir Cuando se va a venir Parece que le estranguló Ella dice que es a mí Al único que le da alcohol Ya que estamos aquí, ¿cómo lo hacemos? Hoy contigo quiero hacer lo que me da la gana Qué tal si no hablamos y nos comemos? Oh, yeah Olvídate de tu amiga que va pa' mi cama, bebé Los gritos van a escucharse afuera Lo hace bueno porque tú eres mala Te sepa nuevo pero a vieja escuela Sé que la vas a pedir en la cara Chinguemos en la barra, desayunamos en vitro Pa' quien me acordara de ella me dejo el chistro Porque qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chinguemos hoy 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 Chinguemos hoy Hoy Porque qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chinguemos hoy 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 Chinguemos hoy Lili La monta y se moja igual que en mi Ferrari Skrr, skrr, skrr Mariana y le encantan la Mari Lo hicimos en el parking del party Me miren y se chupan los dedos Mientras llamé y me daddy Yo soy loco con su party Exótica como el safari Como el safari, yeah Baby, ya dieron las tres Ya echamos tres Dice que eso no le importa y que quiero otra vez Sonríe, se choca la nalga y se pone al revés Yeah, yeah Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera, revés Aunque me venga no voy a parar Pa' que te enteres no pierdo La pena de muerte te va a tocar No hay pelón pa' ese culo lo siento Eh, eh Por tu mal comportamiento A esa nalga le pegué Por el cuello la agarré Ese tonto conmigo no coge sereno Siempre caliente se lo dejo lleno Psicologa encima de mí Mi mejor terapia a sus senos Tres cachai nos comemos Chingando en la tierra movemos Aprovecha el tiempo que tenemos Porque qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chingamos hoy Hoy Chingamos hoy Hoy Tanto un par de pesos marihuana porque No quiero salir en todo el fin de semana Dime si esto es pa'l Netflix, son chill Hoy yo quiero darte hasta morir Baby, baby De blanquito, de cebido, de todas las, baby Caute 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 Ra-rao Dímelo ya Dímelo records Mo' suena Li-li-li Mi Li-li-li Tanto un par de Tanto un par de Gracias por ver el video.